15.05 en toda la República Argentina y hoy nos toca Agustina, clase de inglés, no la tenemos con nosotros. ¿No? No, está vía Skype Débora Acereni. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, mi Stebi. Buenas tardes, mis estudiantes. Buenas tardes. Dani, Agust, ¿cómo estás? Está en la pileta esta chica para mí. Sí, claramente. Está en la pileta, está en la pileta, no quiso venir más, llenó la pelo pincho y dijo, no, yo no voy, me quedo ahí. Claro, 32 grados, anda a saber la sensación térmica que hace. Muy bien, Débora. ¿Cómo estás? Bien. Bien, terminando el año, qué día, qué día. Sí. Traje para terminar el año, para terminar este año. Estoy segura que hemos provecho de este año. Creo que hemos sacado mucho provecho de este año en un montón de aspectos. Y el tema que traje hoy tiene que ver con ese tiempo libre que hayamos podido tener y aprovechar. La pregunta es para ustedes. What do you like doing in your free time? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Correr, running, ¿cómo se dice? Running. Running, muy bien. I love dancing, you know. Okay, I know it. Dancing and you like running. Para compensar el tema, traje algunas actividades que según una encuesta de la University of Massachusetts, como dice Tammy. Ah, eso es. Incomprobable, Débora, incomprobable. Eso lo sacaste del... ¿Te lo dijo Tamara? Yes, actually. Bueno, estuvimos haciendo unas averiguaciones y traje unas imágenes con algunas de las actividades que más nos gusta hacer en nuestro free time. Perfecto. Para eso les voy a mostrar six images. ¿Estamos listos? Las vemos. Vamos con la primera. Y las leemos. Bueno, welcome. Ahí está Miss Débora. First image. La primera imagen. I like running. Mirá, Daniel. Muy bien. ¿Y ese soy yo? ¿Cuándo me sacaste esa foto, Débora? Por eso era en la costa. En la costa, sí. Pre-pandemia. Puerto Pirámides. Puerto Pirámides. Puerto Pirámides. Ah, mirá. Bueno, bueno, no, no, no quiero ventilar algunas cosas acá justo en el aire del Canal de la Ciudad. Por favor. Picture number two. Vamos a ver seis imágenes. Sí. One, two, three, four, five. Number two. I like reading. Do you like reading? ¿Les gusta leer? Sí, me encanta leer. Claro que sí. Yes, I like it. Number three. I like watching TV. Yes, series. Nos encanta que la audiencia watch television. TV series, por ejemplo. I like riding a bike. Sí, claro. Sin dudas. Padre, la madre. ¿Viste cómo están entendiendo todo y no traduje, no? I like singing. Y la tenemos a Freddy. En la ducha. Perfecto. Sí, en la ducha, en la ducha, en la ducha. Los dos en la ducha, y ahora uno en la ducha. Y vos en el supón. Yo estoy bien. Bueno. Porque ella está dolida que no estuvo en el supón. Es cierto. Está dolida. Pero ella hace el dancing. Claro. Pero ella hace el dancing. Exacto. Con el contento. Y con TikTok. 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 Bueno, acá vimos algunas de las actividades que más nos gustan hacer. ¿Se acuerdan? Reading. Sí. Riding a bike. Dancing. Exacto. Running. Dancing. Watching TV. Watching TV. TV. Exactamente. Perfecto. Ya está. No había más. No había más. No había nadie. Eran seis. Perfecto. Esta estructura que usamos en inglés para lo que nos gusta y no nos gusta. Tiene, que es lo que vamos a ver en la imagen número siete. Justamente una estructura muy particular. Cada idioma tiene su estructura. El inglés en esta estructura tiene una particularidad diferente al español. Porque si yo digo me gusta correr, sigo una estructura. En inglés la estructura para hablar de likes and dislikes. Y en este caso, las free time activities, es sujeto, I. ¿Te acordás, Agus? I, you, he, she, it, he, completado. They. Es sujeto. Después el verbo like. Cualquier otro verbo. Dance, beat, run. Y le agrego la ing. Parece una fórmula matemática, pero las lenguas tienen mucho de lógica. Y esta es la lógica para estos likes y dislikes en inglés. Y hoy traje algo así, un poco más estructurado. Perfecto. Pero voy a seguir sorprendiendo. ¿Ok? Ok. Now, regarding you, de acuerdo a ustedes, ¿cuándo practican sus actividades favoritas? When do you practice your free time activities? For example, when do you run? ¿Cuándo corres, Dani? Por la mañana siempre. In the morning. In the morning. Agus, when do you dance? ¿Cuándo bailas? When do you dance? During the breaks. Here. En el canal de la ciudad. Contame y bailamos en los cortes. Sí, sí. En vez de estar estudiando la rutina, está bailando. You see? You see? Miren lo que a mí me gusta hacer. I like painting. Painting. Y en cuarentena. ¿Lo pintaste vos? Ay, qué lindo. La pared. Tres meses de cuarentena ha salvado a mi familia este mural. Qué lindo. Otherwise, de otra forma, creo que I would have become crazy. La idea es pensar ahora que estamos terminando un año. Vega, excepcional. We cannot say good or bad. Para algunos habrá sido mejor, para otros peor. Pero es un año que estamos todos acá. Para terminarlos juntos. And my idea is to think. Mi idea es pensar en todas las actividades de tiempo libre que podamos realizar durante este tiempo de vacaciones. También para muchos. Para nuestros alumnos, seguro. Que van a disfrutar viéndonos en el canal de la ciudad. And learning. Muy bien. No te olvides de tus alumnos. Tenés que saludarlos, Débora. Sí. Están en la playa. Están esperando. No, bueno. Pero ellos después lo ven por el canal de de YouTube, del canal de la ciudad. Claro, se los mandamos. A ver si Débora nos saludó. Es verdad. So, big kisses to my students, my colleagues, mis colegas, family, a ustedes. And a very, very happy new year, folks. Hermoso año nuevo. Brinden y celebremos que estamos satis. We are. Muchísimas gracias, Débora. Realmente fue un placer para nosotros tenerte con nosotros. Y ojalá sigas con nosotros también el año que viene. Porque esto continúa. Sí, sí, sí. Esto continúa. Nos encariñamos. Débora, lo mejor, lo mejor para vos. Happy new year. Bien, Daniel. Happy new year. Love you, folks. Bye, bye. Saludos a toda la banda del piso. Gracias. Chau, chau. Muy bien, señoras y señores, así ya va nuestra teacher. Te invito, Agus, ahora a ir hacia la pastilla. Vamos. Hacia nuestra...